Lo que nos están diciendo es otra vez lo mismo, yo quiero que me dejes funcionar aunque no cumpla con los requisitos, eso es la petición que me están diciendo, es que no salimos de ahí, no es que si vamos a cumplir, entonces tu nos vas a ayudar en tu parte, el de su parte, que necesitas, tu centro que necesita, nada mas que no rechaces lo que ellos llevan, y que no pongas trabas porque están incumplimiento, no me va a dejar mentir la señora, siempre lo recibimos, y si te faltan más bien te decimos señora, le falta esto, no te lo recibimos, y hasta cuando vaya a llegar, ya no le decimos, los requisitos no se mueven, el requisito que se le pide es el mismo requisito que se le pide, yo espero hacerme entender, que nos manden con el representante o con el encargado de adicción, y siempre se les ha, 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 capacete, yo me voy a fumar un signal, voy a decir a la gente que está gritando y no quiero que estés gritando, y ustedes al final de los días suele, si pueden, pero yo no quiero que estés nervioso, y quiero también que quede claro, la manifestación siempre se van a respetar más sin embargo no importa la manifestación que sea si no se cumplen con los requisitos de la normativa el municipio ni la autoridad puede cambiar esos requisitos eso si quiero que quede muy claro que ya te tienen los documentos ya te trajeron los documentos no padre no es que los trae los trae el arquitecto padrino y el arquitecto está en la obra bueno pues eso queremos que nos lo diga el presidente eso que tu nos estas diciendo queremos que nos lo diga el presidente si con gusto queremos que nos escuche pues mira tu nomás nos haces que te conviven harto rato aquí no nos da solución ya lo sabemos desde la otra vez no se puede dar un uso porque nadie va a poder decir porque desconoce muchas cosas si el desconoce muchas cosas si el desconoce muchas cosas si el desconoce que les conoce ya te dijo que no fue tu verificador no fue si el desconoce que la gente hace su pinche agosto mira yo tengo un centro de rehabilitación y el tiene un y todos dicen vamos a ver si le explica vamos a ver si le damos esperan los cabones vamos para que metas a la decisión yo me voy a caer ya podemos ir a hacer ya me voy a caer ya fue pendiente y nosotros desconoce lo que no me voy a caer ya no me voy a caer ya si el desconoce que les conoce no me voy a caer ya con la belleza no me voy a caer ya Gracias por ver el video